Si te decimos que tienes 10 segundos para verte cool, ¿qué es lo primero que te pondrías? Seguro que el 90% de vosotros habéis pensado en unas gafas de sol. Y es que las gafas de sol son hoy en día uno de los complementos de moda que más encanto nos proporcionan. En el vídeo de hoy os vamos a hablar un poquito de su historia. Para encontrar los primeros antecedentes de las gafas de sol nos movemos hasta hace más de 12.000 años. Los pueblos inuit creaban con conchas, huesos o madera unos artilugios que reducían la cantidad de luz que entraba en los ojos para evitar la ceguera que puede llegar a producir la luz del sol al reflejarse en la nieve. Aunque el origen no está del todo claro, se cree que los primeros en utilizarlas fueron los jueces chinos del siglo XII. Las usaban durante las declaraciones de los testigos. El objetivo era ocultar cualquier expresión y emoción. Eran lentes de cuarzo pulido o vidrio ahumado. No fue hasta 1929 cuando las gafas de sol saltaron al mundo de la moda. La empresa estadounidense Foster Grant, que se dedicaba al comercio de complementos femeninos, lanzó el producto como un objeto para proteger de la luz del sol a los bañistas de las playas de New Jersey. Y las mostraba en un expositor aún utilizado en la actualidad, un carrusel giratorio inspirado en el típico asador de pollos, pero colocado verticalmente. A comienzos de los años 30, muchos aviadores se quejaban de que el sol les provocaba dolores de cabeza y náuseas, y les deslumbraba cuando ejecutaban maniobras delicadas. Para poner remedio a esa situación, en 1933 el ejército de los Estados Unidos encargó a la empresa especializada en tecnología óptica Bausch & Lomb que creara unas gafas con lentes polarizadas para proteger a sus pilotos de la luminosidad en las altitudes. Así nacieron las gafas antibrillo llamadas Ray-Ban, del inglés Ray-Baned, que significa barrera contra los rayos. Las gafas se convirtieron en un elemento más del uniforme de la aviación estadounidense. En 1937 se autorizó su venta al público. En los años 60, la compañía Foster Grant dio en el clavo con su campaña de publicidad consiguiendo convertir las gafas de sol en un complemento de moda. Ya no se trataba de protegerse del sol, sino de vestir de forma elegante y misteriosa. Involucró a famosos actores de Hollywood de la época, Rachel Welch, Mia Farrow y Woody Allen, aparecían en fotografías luciendo las gafas con poses sugerentes. Su eslogan, que aún utiliza en las campañas publicitarias era ¿Quién está tras esas Foster Grants? Las gafas de sol siguen siendo un complemento imprescindible. Es posible encontrar gafas de todas las formas, tamaños y colores imaginables. Pero recuerda que antes de comprarte unas gafas de sol es importante fijarse en que cumplan las normativas vigentes. Porque además de considerarse uno de los accesorios más atractivos, son un elemento crucial para nuestra salud ocular cuando la luz del sol es intensa, como en la playa o en la montaña. Y seguro que lo intuíais, pero llevar gafas de sol nos hace parecer más guapos. Si llevamos gafas de sol, se genera en nuestro rostro una simetría artificial, lo que en consecuencia implica parecer más atractivos. Además también mejora algunos de nuestros rasgos. Nuestros pómulos destacan más, y eso otorga un mayor atractivo facial respecto a no llevar nada. Además, nos tintan de un halo de misterio irresistible. Nos queda claro que las gafas de sol son sinónimo de seducción, distinción, moda y misterio. Pero recordad que normalmente el sol se esconde entre las 8 y las 11. Así que a partir de esa hora ya no hay sol, no necesitas las gafas. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!